Hola, me llamo Véctor Vila y soy el administrador de PortalCienciaYFicción.com, un portal comunidad en castellano dedicado a la ciencia ficción. Las personas inteligentes hacen poco ejercicio. La Universidad de la Costa del Golfo de Florida explica que para compensar el esfuerzo y sacrificio de pensar tanto, las personas inteligentes reducen la cuota de actividad física diaria. El equipo de investigadores, dirigido por Todd McElroy, envió un examen a un gran grupo de estudiantes, de los que se seleccionó a 30 que tenían la tendencia a pensar demasiado, eran pensadores, y otros 30 que intentaban evitar a toda costa la reflexión excesiva, no eran pensadores. Se les colocó un acelerómetro en la muñeca durante 7 días. De lunes a viernes los pensadores realizaban mucha menos actividad física que los no pensadores. Solo durante el fin de semana se igualaba el esfuerzo físico entre ambos grupos. Las personas inteligentes son desordenadas. Tener el escritorio desordenado es un signo claro de inteligencia y creatividad, según investigadores de la Universidad de Minnesota. Entre otros muchos argumentos aportan como pruebas imágenes de los escritorios de genios como Albert Einstein, Adam Turing, Steve Jobs o Mark Zuckerberg. Resulta que los espacios demasiado organizados limitan nuestra habilidad para innovar y encontrar soluciones más creativas. Pero sin embargo, veas el lado bueno. Aquellas personas que son ordenadas resultan ser más generosas. Las personas inteligentes tienen pocos amigos. ¿Por qué la gente inteligente está mejor con pocos amigos? La respuesta la tiene una publicación en el National Center of Biotechnology Information que explica que los individuos más inteligentes son más infelices cuando se interrelacionan, así que lo hacen con menos frecuencia. Para esta conclusión se hizo una encuesta en todo el Reino Unido con 15.000 personas de entre 18 y 28 años de edad. Resultado, las personas inteligentes quieren que les dejes en paz y no les molestes. Las personas inteligentes hablan solas. No significa que estés loco. Hablar solo tiene beneficios cognitivos, dice un artículo del Science Daily. Hacerlo, asegura esta investigación, permite tener mejor memoria porque activa el mecanismo sensorial del cerebro. Ayuda a centrarse mejor en las tareas y también a clarificar los pensamientos. Las personas inteligentes se acuestan tarde, sí. Investigadores de la Universidad de Madrid analizaron los patrones del sueño de mil estudiantes y descubrieron que quienes se dormían más tarde y en consecuencia se despertaban después que el resto, obtuvieron un puntaje más alto en pruebas inductivas de razonamiento asociadas a la inteligencia general. Una amplia investigación de Satoshi Kanazawa y sus colegas de la Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres también ha descubierto que las personas con mayor coeficiente intelectual son más propensos a ser noctámbulos, mientras que aquellas con menor coeficiente intelectual tienden a restringir sus actividades en el día y prefieren ir a la cama temprano y ser madrugadores. Así pues, ¿tienes síntomas de ser inteligente? No, no preocuparse, hay consuelo para aquellos que no cumplan con ninguna de estas pautas. Parece ser que las personas inteligentes hacen las cosas mejor en casi todos los aspectos de la vida moderna, excepto en cosas importantes como son encontrar pareja, educar a un hijo y hacer amigos. Pues ya lo veis, todo tiene sus ventajas y sus desventajas. Nada más por hoy y nos vemos próximamente. Si te ha gustado el vídeo puedes suscribirte o hacer una visita a nuestra web. Me despido y recordad, futuro es ahora.